Hay una mujer Que ilumina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Te cuido las flechas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi negridad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Copido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Memoria A Manzanita Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre hasta donde puede suceder Y solo por un beso Un beso significa amistad, sexo y amor Un beso significa amistad, sexo y amor Con Dios Alcanzo las estrellas de emoción ¡Gracias!